Así que quieres los juegos de la Super Nintendo en tu consola Wii, bienvenido a este video Ya, ya me conoces, ya sabes quien soy, ya sabes que hacemos aquí Si tu consola no esta liberada, si no sabes que onda con sus archivos, amigo, lo voy a decir rápidamente Ve los demás videos, que es una serie de videos de como liberar tu consolita Wii Wii, señor Wii, desde el video 1 que esta apareciendo aquí hasta este ultimo video, ok Velo, por si es nueva tu consola, velo completamente En este video te voy a enseñar como emular la gran consola Que esta aquí, aquí esta, la Super Nintendo, la Super NES Los clásicos de los noventas en tu consolita Wii Muy fácil, la contraseña del archivo esta en mi Instagram, siempre lo digo Si no sabes que onda ve todos los demás videos, ok, para que todo salga perfectamente Si nada más que decir, vamos al proceso que ya todos sabemos a que estamos aquí, ok, vamos Ya te la sabes, el proceso es hermoso, es un regalo en la descripción O en el primer comentario, ahí esta el regalo, ok, que te va a llevar a este lugar Lo descargamos y lo descomprimimos a nuestra computadora, ok Ya descomprimido, nos van a salir esas tres carpetitas, ok Apps, esto y esto, que vamos a hacer, vamos a la memoria SD, ok Ya estamos aquí en nuestra SD que tiene que quedar así amigos Igual, saben que, esos archivos, el Nintendo y el NT lo voy a borrar ya Ya no los ocupamos porque ya los instalamos Ahora vamos a lo siguiente, primero, vamos aquí a la SD, carpeta apps, tenemos aquí estas carpetas listas Y aquí a la carpeta apps, ya saben que hacer, apps a apps, siempre lo digo en todos los videos Segundo, vamos atrás, atrás Y la carpeta de SNES, NX, Xbox X, aquí en la raíz de la memoria SD Esto va a tardar un poco porque son todas las configurations, todos los juegos, ok Si no sabes que está pasando, amigo, ve los demás videos Es una serie de videos para que tu consola Wii cree perfectamente, ok Aquí no te voy a dar cosas pequeñas, te voy a dar todo Todo o no te doy nada, ok Y ya te lo sabes, cuál es la contraseña en mi Instagram En mi perfil de Instagram, ahí está Es más, por primera vez en la vida les voy a enseñar la contraseña en un video, ok Vamos a mi Instagram Y miren, ahí está la contraseña Suscríbete al canal todo junto No hay pierde, no hay pierde, esa es la contraseña Regresamos al le menú, ok Listo, ya que se pasó la carpeta Vamos a pasar este último archivo a la raíz de la SD, ok Ahí está Ya con todo lo ha pasado, amigos Vamos a quitar la SD, ya te lo sabes La expulsamos y la metemos al Wii Vamos para allá Suscríbete al canal, recuerda que este es el único precio para esto Suscríbete al canal, chingao Vale, ok, ya vamos para allá Ok, ya la pusimos en la Wii Que saben que hacer, los pasos de siempre Que hacemos primero, ya se saben Hombreo Channel Nuestro gran amigo Hombreo Channel A la agüita Directamente nos vamos ya al Wiimote Lite Ya se las saben, cargamos nuestro amigo para instalar los watts De manera segura Esos son los mismos pasos del video anterior Para que no seamos babosos Así es que ya saben Watt Manager La SD Y buscamos el archivo Watt Que aquí está Y aquí está Dos Super Nintendo Botón A Botón A Instalar Watt Unos segundos Ya está Cualquier tecla El A Y vamos con la B B, B, B Y botón Home Vamos a lo A del gente Ya de regreso a lo A de la Homebrew Channel Vamos a presionar el botón Home Y salir al menú del sistema Porque que instalamos Ya te la sabes El canal bonito Para que entres fácilmente al emulator Igual Ahí está gente Vean nomás que momento control Ahí está la consola Ahí está Que recuerdos Te voy a traer más recuerdos en este momento Ok Se vamos a que cargue Y ahí tiene que salir El primer juego sale este No sé por qué sale este Pero ya te la sabes Oh, aquí creo que este Puse mal a confiar Somos el siguiente Ok Vamos a configurarlo Primero Configuración Vamos aquí a menú Primero On the Sun The Wiimote En horizontal Porque lo puse yo al revés Vale Es todo Todo es dejarlo tal cual como está Vamos a volver Vamos a volver Y creo que ya tiene que estar así Ya está así Ok Vamos a buscar un juegazo No sé por qué no tiene esto La portada Pero ya saben que juego es Ya está Ya saben que juego es ¿Verdad? Ok Vamos a presionar el botón Home Y vamos a configuración La misma conversión que hicimos ahorita Gente Configuración Al video Y vamos a poner aquí En escalado Vamos a poner la colección 16.9 Si es pantalla grande Si no es pantalla grande Déjalo como está Y vamos a volver Es todo Y ven Ya la imagen será Así Listo para empezar Yo me llamo R Así simplemente No quiero que sepan quién soy Y ya Ya está Se guarda Se configura Y todo perfectamente Quieren volver Guardar Ya saben Si quieren No quieren cagarla Guardar Cargar Igual que el video anterior De Nessy No lo has visto De lo que te pierdes hermano Y ya le damos en salir Y ya regresamos al menú Y es todo gente Y ya saben Si les gustó Ver el like Suscríbanse al canal La contraseña Y salen donde está Y el siguiente Y todos los videos De emuladores Va a ser lo mismo Mismos procesos Ok No hay pierda Vamos a subir todos hoy Les parece Vamos a subir ya todos hoy Ya saben el proceso Suscríbete Comenta Alguna duda que tengas Nos vemos a la próxima Y adiós Mismos procesos